¿Está la aplicación TrapGVT atascada en la pantalla de carga en tu iPhone? No te preocupes, sigue estos sencillos y avanzados pasos para solucionar el problema de que TrapGVT siga cargando en tu dispositivo AOS. Empecemos. Solución 1. Compruebe y arregle la conexión a Internet. Asegúrate de que tu conexión a Internet funciona correctamente. Abre un navegador y entra en la página web que desees. Si no se carga, activa el modo avión durante 10 segundos. Luego vuelve a apagarlo. O puedes cambiar tu red WAFA a datos móviles o datos móviles a WAFA. Solución 2. Actualice la aplicación TrapGVT. Abra la App Store. Escriba TrapGVT. Si ha encontrado alguna actualización, actualice la aplicación. Pero si usted no encontró ninguna actualización, a continuación, pasar a la solución 3. Solución 3. Descargue la aplicación.